¿Qué sabes jugar, enamorar? Hoy me toca perder, tendré que asimilar Que nunca fuiste mía, de nadie más Y al paso del tiempo, mi corazón te olvidará Mi mente pide más, mi corazón quiere olvidar Y el remordimiento no me deja en paz Y ahora quisiera entender ¿Quién de los dos es más cruel? Que engaña por naturaleza, porque lo hace por despecho también Y ahora quiero confesarme, que no es tan fácil engañarme Y en tu juego siempre estuve al tanto Pero también quise jugar Que nunca fuiste mía, de nadie más Y al paso del tiempo, mi corazón te olvidará Y ahora quisiera entender ¿Quién de los dos es más cruel? Que engaña por naturaleza, porque lo hace por despecho también Y ahora quiero confesarme, que no es tan fácil engañarme Y en tu juego siempre estuve al tanto Pero también quise jugar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!